Voy a Bode, voy a... Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Voy a hacer un protocindorón para esquivar los peces Bueno, vamos a seguir con estas runas, con Asus, ¿vale? Conquistar o triunfo de la inédita, en la ciudad, golpe de gracia, inspiración, perspicacia, cosmo, calzado mágico Y luego en ataque, fuerza atable, fuerza atable Y luego en... Evidentemente armadura, porque vamos jungla, flash y smite Vamos a farmear Y a farmear, y a farmear Y a farmear también, voy a farmear Ah, bueno, y también a farmear Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Asus jungla Vamos a trolear un poquito, vamos a escuchar música en Asus Me encanta, tío Vale, siempre lo imaginé Pues... Joder, macho, qué pesados, tío ¿Vamos a por ellos? ¿Se lo hacemos? No, no, no te muevas... Ah, bueno, es verdad, que es invisible Un momento, espera, espérate, espérate Se lo hacemos, ¿eh? Un momento, un momento Ya sabéis que aquí está Jarvan, pero aquí está Fizz, ¿eh? Aquí está Fizz Fizz lo tiene más complicado lo de escapar No, espera, espera Yo iría a por Fizz, pero bueno, igual Vale, vamos Venga, va, go A por Jarvan, bueno Si es que se van a escapar, ¿verdad? No tenéis ni... ¿No te has subido el stun, Xerath? Joder, entonces, no, 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 Iros, yo creí que te habías subido el stun, tío Bueno, pues guardeame el blue al 1-20, entonces Empiezo por el red, ya que estoy aquí Prefiero empezar por el blue con Asus por el tema del CD y eso, pero bueno No sé si lo guardearon el red Eh, no lo veis Lo voy a lagitar con... No sé si te lo guardearon ¿Dónde estaba yo? No Ahí donde estás, no Vale, voy a hacer una cosa en cuanto Ahora, justo Esmaid más Q Ya sabéis, chicos, intentar siempre Lagitar con la Q Todo bicho que podáis Empezamos por este Lo agitamos Bueno, ahí lo agita un poco mal Creo que le quitaría un poco más Y veo que no A ver Vamos a le quitar a este también ¿A este? Ahí, ahora sí Tenerle a lo mejor si nos quitan mucho y tal Pero luego ya veréis Luego es la hostia Vale, nos hacemos la jungla esta de todo Gostaría de hacerme el bicho de río Vale, en cuanto saliera Joder, que poco quito, tío Con la Q Siempre creo que voy a matar al bicho y luego no lo mato, tío Un poco más Un poco más se mato al feed Me he visto obligada a tirar el smite Buah, que putada Me cago en la... Por el red No tenía que verle... A verle la S básica me tenía que verle Esperar un poco más Pero bueno, de igual Vamos a hacer eso el bicho de río Guardamos aquí que no me fío un puto pelo Así, vale Lo quiero mover hacia arriba Porque de feed sí que no me fío Porque timo al menos tiene la línea pulsada Pero como me venga feed En un momento me puede joder Vale ¿Puedo intentar robarle el... No creo que lo dé el que esté? No, no está Evidentemente Vale, nos hemos hecho la jungla de top Nos vamos a base Nos compramos el acechador Y de ahí vamos a... A la jungla de bot Y eso, es lo que hay que hacer Vamos a farmear Sin más Un poco más y te pilla el feed, eh ¿Sí? Ah, fue a guardear, ¿no? Hostia No sé, es ver... Oh my god Solo se ha parecido y los dos en el mapa Es una mierda la skin esa de feed, tío Que te cagas La de la tuna La de cojones Vale, a ver Vale, bien Tipa Toma Toma Vas a agitar el blue Y ahora el bicho río Mario No creo que esté Se lo habrá hecho Jarvan Evidentemente Oh, Jarvan está en top Pues espérate Ah, pues sí que está Pues me hago el bicho Pues me he hecho el bicho río El de Toby y el de bot Por fin Que no te maten Timo aguanta Vale, bien Renelton Ha gastado flash por lo que he visto Así que hay que tenerlo en cuenta Aún así como siempre Ya os digo Con Asus jungla Yo voy al farmeo No solo gankear A no ser que sea aquí la soporadísima A ver, puedo ir a bot si queréis Pero es que No sé Ves, encima tiene guard Si es un ping Espérate ¿Tienen ping? Ojo Aquí sí Tuvieran ping Voy, 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 voy No creí que fueran a A meterse ahí A Tan afútil Va a estar roletizado Vale, perfecto Una pena Porque no le he agitado Pero bueno Al menos Kaze se ha llevado una doble Worth it Uh, es el Drake Tú, tú, tú Es el infernal Hostia Yo estoy diciendo que el Fizz Acumule odio Esta persona del 6 Ya, la putada Es que no está No está el Fizz Vale, ahora sí Me intento el Drake solo A ver Kaze, si vienes Bueno, yo creo que puedo solo Pulsar la línea Si queréis mejor Bueno, no sé yo No sé yo Sí, ayúdame mejor Por si acaso Cuanto antes me lo haga mejor No vaya a ser que venga Jarvan Y nos joda El dragón sí que lo voy a agitar Con el smite Paso de que Me lo puedan llegar a robar 450 smite Así que Coño Joder Sí que le ha bajado la vida rapidísimo Creo que el Fizz está trolleando No jodas, tío Qué asco Se ha quedado quieto Nos ha tocado otro troll O qué Muy buena llena Vale Perfecto Perfecto Buena Le voy a quitar los picochillos Gracias por el oculo Es que no está abusando de él muchísimo Ya está Fizz Por aquí Por la zona Y puedo pensar Que ha sido por el Que va de ser raro Sí, la verdad que sí Que ha llegado tarde a línea ¿Sabes? Que se pico Pensaba en robarle el red Pero no, no, no No me voy a arreglar El 6 y él era nivel 4 Mira, ahí está Al final salió worth y todo Lo de ir a nuestra red Y joderles Yo creí que no Porque al no empezar por el blue Con Asus Eso no me mola Pero bueno Te cheque Salió worth al final Vale Renekton Me voy a intentar divearme Voy, voy, voy Vale, buenísimo Y a esto se le llama Baiteada Hijos de puta Va, vejita Te saco Viene de allí Vale, no tiene el red Así que no me lo ha robado Ok Por un momento he dicho A ver si me ha robado el red No, aquí está Lo llevamos a hierbas No me fío un puto pelo Muchas gracias Que mato al Fizz Y no a los otros Entonces se va a raguear Más el Fizz aún Perfecto, entonces Va, Fizz Ya sí que está en la mierda Nivel 4 Le hemos matado dos veces Olvídate Voy a esperar Voy a lajitear Con la co Pero tío, ya que sé Es Fizz, tío Vale, voy a top Estoy yendo Timo Aguanta ahí Estoy yendo, estoy yendo Se lo hacemos yo creo He puesto el warden Ahí, quédate ahí Quédate ahí Ay, qué putada No, sal Bueno Sal, haz como que estás No, no, sal Sal Ah, es verdad Sí, puso un guarda ahí Aunque no dentro de hierbas Pero sí que lo puso fuera Ahí haberle dado, tío Haber jugado agresivo Que ya llegando yo A lo mejor se lo hacía más Bueno, mira, mira Ahora sí que estoy muerto No, no jodas, tío Pero cabrón Que yo ya no estaba Ah, vale Porque estaba Yarvan No he visto a Yarvan Cosas que pasan, tío La vida dura Es lo peor Tengo TP Tengo TP Y volver a morir más rápido Bien Falla la QI Vale, está aquí Ah, te puedo ir Pero es que siendo Renek Prefiero farmear No, no, tranquilo Además se lo habrá guardado Y Yarvan Y Yarvan se habrá hecho El bicharrío Imagino Me gustaría hacérmelo otra vez Pero Tengo 144 cargas No está mal Nivel 6 144 Ves, se ha echado El bicharrío No, no, no Ya sabéis Antes de caer Intentar siempre Haceros La parte de una jungla Entera La Q con el gordo Siempre que podáis Vale Con los pequeñitos Está bien Pero A poder ser Si ahora lo podéis hacer Con el gordito Mejor Vale Va a salir El heraldo En 9 No muera Séptimo Justo lo digo Y esperate Que se no muere el tío Uff No, pero me ha tirado prender Vale Lo más seguro Es que va a nacerse el Derek Ahora Quizá Quizá intenten Hacérselo O estaría a hacerme Ya que No me llega Para batería de fuego Me pillo La larga y ya Toma por culo Vale Si puedo guardear Xerath ¿Puedo guardear Para el El heraldo? Uff Te la hizo Loco Te la hizo Es que se pueden hacer El heraldo Perfectamente Vale Yharvan está en bot Yharvan nos va Yharvan nos va Estoy yendo Hace como que no le ve Bueno Yharvan ya Ya no hay Se ha metido La tienes que haber esperado Quería un assist Cabrones Me he quedado sin assist Cabrones Vale Buena Xerath Pues nada Seguimos farmeando Es lo que tiene Masos Farmear Y farmear Hostia Viene Hostia Voy, 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 voy Joder La Q No, pero Jodio Que putada Es que Claro Ayúdame Con el bicho este Si querés Lo tiene guardeo Que hay pingado Ahí Tengo el smite Así que Vale Perfecto Ahora si Me voy a hacer el blue A ver si me desgana Por fin Vale Tenemos un kill Dos assist No nos ha matado Ninguna vez Está bien Vale Seguimos farmeando Como unos cabrones Vale La siguiente Q Lo agitamos El bordo Vamos a alejarnos Por la capa No vaya a ser que le hagamos Daño Y nos pase lo que nos pasa Siempre Que no la agitamos bien Por la maldita capa De fuego Lo mismo con el sapo Alejo Me acerco Pum Vale 189 cargas Perfecto Está bien Me gusta el razonamiento Del cid Vale Debilitamos al chiquitín La agitamos Con la cú Y lo mío Con el gordito Ahora Ahí está Vale Nos hemos farmeado En la jungla de bot Así que Vaqueo Y me hago la de top Ahora Vaqueo Me pilla las botas De mercurio Por el tema de tenacidad Ya sabéis Para quien no sepa Lo que hace la tenacidad Es reducir Todo aturdimiento Ralentización Inmovilización Polimorfia Y todas esas vainas Me ha ido el silencio De cara Además de la resistencia Mágica Que bueno En este equipo Como tienen a Zigg Y a Fizz Aunque Fizz no hace una mierda Y Zigg Está a la mierda También Pero bueno Imagina Si lo hago es por la tenacidad Voy a top Estoy yendo a top Aguanta Aguanta Te está metiendo Una paliza Que te flipa Si ¿Tiene guarda aquí? No No tiene guarda Pues a ver Es que te hace Te va a matar Esto que es para compensar Como lo estoy haciendo bien En medio ¿O qué? Tú, tú Espérate No, no, no No, no Que no vaya por ti Que no vaya Joder Que timo, tío Pero Juega Defensivo Si no tienes ahí Nada de vida Normal que vaya por ti De esa tío Rene Que estás tú Que no te mataba Vas a hacer que de la vuelta Al bicho La quitamos con la Q Después de la Q No maximizamos la W Bueno, sería guardarle Su block Perfecto Q más Le quedaban 700 de vida Mi smite quita 570 Así que Q más smite Y le robo el blue Perfecto Le robo el blue a Jarvan Worth it Y ahora me hago mi red Con dos cojones Yo le estoy robando Las ganas de veras No va a diga un me Porque nunca Yo tampoco he ido a mi Joder, es como tonto Estoy pasando todo el rato Y Si, Jarvan la verdad es que te podría Y ya está Si Te podrían joder Entre Jarvan y Fizz Te hacen un counter de la hostia No sé por qué coño Estará picao Jarvan con Fizz Le estaré diciendo Puto no Voy y tal ¿Ves? ¿Ves? Fizz estará Estará flameando A Jarvan Y Jarvan Le estará haciendo Pues toma Te va a gankear mi dedo Del medio Hijo puta Es normal Pasa en el lol Vale Me he farmeado El bicho este Me abre Heraldo 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 Minuto 14 Vale, bien No lo podríamos hacer Me lo voy a hacer solo Yo creo que No voy a usar la fruta esta O si no O sea, a lo mejor Descubren que estoy haciéndomelo Ten cuidado Vale Vente si quieres Ahora que has pulsado la línea Pero tenemos que hacernoslo rápido Aprovecha que cuando se abra el ojo Ábrete ojo Hijo puta Ábrete Ahí está Toma Q Ya sé que cuando se abre el ojo Del culo De Leral Me hace más daño Para que no lo sepa Ten cuidado el veneno No te lo quite Vale, es que nada Quita una mierda Mi Kuo Siempre creo que lo voy a Empecemos por One-shotear al Vamos a poner Vamos a poner Vamos a full Vete a full Vete a full Que voy a ir a poder a full Sin miedo Sin miedo Venga va Go Vamos Vale, tú ahora corre Lo que puedes hacer ahora Es correr También te tengo que robar minions One-shotear al support rival Y me falta la de carne Pero Timo cabrón Si ya estaba muerto ¿Para qué te acercas tío? Te podía haber matado O de tus cojones ahí Has dicho Sí Timo Me hacía ilusión La quitarla Quizá el heraldo Lo tenía que haber tirado Hostia Hostia Ya No me lo esperaba Y me tira el prender Se ha equivocado Se ha equivocado loco Vale El heraldo Que haga su función ahí Bien Pues salió worth Tirar el heraldo ahí Salió bastante worth Vas a ayudarle A romper la torre Que con las Qs Ya sabéis que La rompemos en 0, Q Y ahora me la torre Perfecto Hemos roto dos torres En 0, El gordo es mío heraldo Vale Lo he agitado Madre mía Me cago Coño Lo primero es que he visto Como has fallado 100 mil ¿Qué le pasa a este Renekton Con los wards? Voy, voy, voy Vale Yo sin vida Pero bueno Se la puedo robar el zap ahora Que ha fallado el gordo Ya está Worthy Muy buena llana Que susurras Dope Que fallaste el gordo Ya, calla Coño Mierda ¿Para qué pregunto? Vale Vamos a hacer A robar junca Fallaste el gordete Ahora el sapo no Coño Que se lo está haciendo aquí Este Coño Uh, puede puta madre Pero ayúdame con el gráfico Cabrón A mí no me da tiempo A llegar así que Le voy a robar la jungla Estoy tan guiando yo Y soy un serad ¿Sabes? Vale, buena chicos Yana, dime que curas con algo Perfecto Le roba la jungla A Yerman Vale, pobre fit Tío Debe estar hasta el boya también Déjame un minion Un minion Vas a seguirle robando la jungla Le voy a robar toda la jungla Que pueda este Tienen guard ahí Mira, le ha sudado La verdad Oh no No, 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 no No, ya, no No, 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 no Cotío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que parece que alguien No sabe utilizar Le ha dado tiempo Ha sudado Ya no habrá dicho Muere tío Muere que es mal ¿Me has hecho algo? Me tendría que robar 3200 Claro Te la tiene curada Esto que voy a hacer Es un pequeño truco Para adelantar He dejado el blue Con poca vida Ya que no tenía mi Q La tenía en CD Y entonces de hecho Les me he ido al sapo Para que viniera hacia mí Y así ganar un poquito De tiempo Son unos segundos de nada Pero Algo es algo Vale, la cua ahora La tengo cada nada Bien Vale, vaqueamos 3500 de oro Hostia puta Bueno, van a hacer Subrender Subrender Pero ya Si me enfrento a Chris Me va a volar No, no te hará Juega super pussy Y ya está Está por aquí De primera vez Me debería de haber hecho El corazón de hielo Pero con voy también Vamos también en general Que prefiero hacerme Fuerza de trineo Vamos allá full A hacer más daño Luego ya entonces Me pido al corazón Por el tema del CD Más que nada Más que por otra cosa Y Timo robándome la funda Ya veo Repórter Si voy allí ¿Qué quieres? Que me mate ¿Qué quieres? Que aparezca tu gameplay Como me mata Hombre Ya te ha matado Valle a veces Por una mano Con cariño te lo digo No te rayas A ver, Vainé ¿Cuándo te quito con esto? A ver, a ver A ver, a ver Si le das Lo vemos Espérate Quédate así Estoy yendo, eh Uh Uh Va, da igual Al final Quería le quitarlo con la Q Pero se echó hacia el otro lado Pero bueno Aquí hay una seta Así que Voy a hacer el bicho este Arrío Hostia, sí que me curo con la Q Joder Bastada, chaval Te sube Renek Cuidado que Fizz y Renek Te van a intentar hacer, Timo Te van a A re-violar Report Timo Nos dice aquí Bernardo Dice que te reportemos Aquí en el director Ah, vale Hasta el mismo lo pide Reportame, por favor He sido un dobley normal Ey, su red sale ya, eh Hostia, voy directo Que tengo mi red Mi subred ahora El gordo Hijoputa Me he dejado, tío ¿Estás lo peor? He fallado al gordo No Dime que no, tío Dime que es mentira Dime que me estás mintiendo Estoy yendo a bote 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 Hijo de Hostia, ahora viene el pit, ¿sabes? Hijo de puto ¡Oh! Que rico Algo me dice que esta gago la sube Que rico, sí Algo me dice que esta guía así la subo Puto Nasus Es que esto da un asco, tío El puto Nasus Sí, le da un putísimo asco Ya sabéis, chicos Nasus jungla Jugadlo, chicos Hacedme casa y jugadlo Tengo un red Y me voy a hacer su red Con dos cojones Vas a robar la jungla Vas a joderlo Más de lo que ya le hemos jodido Vas a robarle Toda la jungla otra vez Va a caer hasta los huevos El chaval Venga, yo te ayudo Ya me hace los bichos Esto sí Sí, sí Ahora voy al trail Pero prefiero robarle la jungla Porque sí Me salen los huevos Me apetece Vale, ahora ya mi Q Ya sí quita un huevo Ahora sí Ahora sí Podrías hacerte el Nasus Con cañón de fuego rápido Con infinito Cañón de fuego rápido No sé, diría Para pegar el básico del Epos Y la hostia ¿Funciona? Sí Con la Q de Rengar funciona Ya, pero con la de Nasus Bueno, estaría chulo Métese un build de la hostia Estoy por hacerme Estoy por hacerme el static, tío Estaría bien hacerse cosas Solo para potenciar Solo para potenciar La Q Static Cañón de fuego rápido ¿Te imaginas? Un basicazo Que meta ahí un rayo Y toda la hostia No, no, no Tú no te escapas Bueno, yo me agarré El Drake mientras Salud Alejandro Nasus Trolls funciona Nasus funciona en la Troll en cualquier línea Eh, porque es Nasus Y Nasus es Nasus Me podía ver la gita Con la Q al dragón Pero bueno Prefiero hacérmelo Cuando antes Ya está, por culo Tenemos todos los Cuatro Drakes Dos infernales Y dos de agua Te cagas Esto va bastante bien Joder el René Joder el pobre Pobre Timo, tío Están Le están abriendo el culo De una manera A ver tú Lo hago troll Es que luego mete lo mismo Casi Bueno, me voy a meter un poco más Pero No, me voy a hacer Me voy a hacer la mejor La build Normal y corriente Me voy a pillar esto Para el tema en CD Es que luego Va a meter un poco más Pero es que Yendo full tanque Va a meter un huevo ya Es que no quiero daño Quiero aguantar Así no me matan Vamos a intentar No morir En toda la partida Ni una vez Vas a intentar Aguantar como Unos campeones Cago, usted la te va por ti Me puse ahora Top Así consigo pillar A la vaina No me puede matar Ni una vez En esta partida Chicos Eso pensaba yo Hasta que la llana Decide no gastar Vale, yo puse esto Me gustaría robar El blue ahora Que sale Sublo Además no lo tiró Un guardeo Así que perfecto Buah, chaval Mira Le metí Hice la interacción La W La animación La hizo Hizo minasus así Pero no No se la metí Tico Necesitaría ayuda Para el Espérate Mira Una cumia Aquí ahora En torre Vamos a hacer Mío Miquel Nada Te va por culo Vamos a full Me espera Me espera Como un hijo de puta Ven Fizz Ven Fizz Fizz Ven con papi Fizz Puto Fizz Espérate que es gilipollas El chaval La agiteo Pum Vale Se podía haber escapado Podía haber saltado la pared Y ya está Y se escapaba Tanto de mi como de Yana Pero bueno Ha intentado matar a Yana Y la salió mal Debe estar tildadísima Este fin ¿Qué le has hecho? Dope ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Como las cosas malas Cosas feas Cosas feas Estamos rompiendo Eh Mira Judo lo que meto el chaval Hostia Tiene la definición de meter La meto de puta madre Vámonos ya Vámonos ya Nos estamos motivando aquí A ver si está bien Se puede agitar Por cierto Con la Hull Los Swords Con Asus Para que no lo sepa Dar cargas Róbale los picuchillos Chera Róbale los picuchillos Yo le robo Los bichos de aquí Vale Eso resale ya Perfecto Bueno ¿Te lo quedas tú, Kaisa? Vale Ah, vale Tienes el red Ok Voy a Bode Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Me voy a hacer un protocindorón Para esquivar los peces Y ahora es como funciona Ya sabéis Intentar siempre Tirar Cust Para regenerar vida Más que nada Vale Coño No voy a morir una vez No, no, no No puedo morir en esta partida Chicos Ya lo dije Lo vamos a hacer Un perfecto El inhibe El inhibe es mío El inhibe es mío El inhibe es mío Le quería dar un básico Me hace ilusión Pum Pum Y ahora el de top Voy al inhibe de top Hostia Le queda Vale Creí que le quedaba menos Pero bueno Da igual Lo lajito yo Me lo pido Vale chicos Vámonos Nos podríamos hacer varón Perfectamente Y da al drake Si podéis Así nos hacemos Los cinco dragones Me hace ilusión Y yo mientras farpe Me voy a hacer el bicho De río El de top ahora Va a tener visión Mira aquí está Jarvan Hola Jarvan Adiós Jarvan Vale Me voy a hacer el bicho De este a río Si hay un pin Lo he visto Lo he visto Déjame el ward La hitearlo Que me da carga Perfecta Cabrón Que me da el varón Hijo de puta Vamos a hacernoslo Vamos a fuego No lo voy a intentar robar Porque como están Perdidísimos Dicen al menos O a lo mejor Ni lo intenta Espérate Creo que esta partida Está ganada Es que le voy a la hitearlo Cabrones Está a punto Estado a puntito 3.800 de pasta Hostia Me gustaría vaquear Pero no lo voy a hacer No lo voy por aquí Hola de nuevo Vamos por aquí Se la hacemos por detrás Vamos a darla Por detrás Pum Morción A ver si sale Vayne Me gustaría Dale con la Q Una va Un pasito al menos Nah Está jugando Venga el trapu Si sea Buu Fuera Llega a salir Vayne Le meto una Q ahora Y la mato No, no, no No Está cerpento Y Fue nada Ha estado bien la partida Está bien Pobre Fid Nasus idiot Pasadle el link De mi canal Por favor Bueno chicos Ya sabéis Si os gusta Leis Si no os gusta Dislike Dejadme un like Dejadme un comentario Que os ha parecido Y hasta el siguiente No